A partir de este 19 de diciembre del 2013, salen de vacaciones los estudiantes. El día de hoy, 19 de diciembre, inicia el periodo vacacional. De hecho, es el primer periodo vacacional del ciclo escolar 2013-2014. Hoy, 19, todas las escuelas, todas las escuelas, esta es a nivel nacional, pero en la región Lázaro Cárdenas, 779 escuelas de educación básica, inician vacaciones, sumándole a estas 779 escuelas de educación básica, todas las de educación media superior y superior. Estaríamos hablando de que el día de hoy inician vacaciones poco más de 90 mil alumnos matriculados desde preescolar hasta educación superior, solamente en región Lázaro Cárdenas. Se estará regresando el 7 de enero del próximo año. Regresan el día 7 de enero de 2014, todos estarán trabajando también en sus diferentes niveles. Esto, te digo, tenemos nosotros matriculados 74 mil, poco más de 74 mil alumnos en educación básica, sumándole ya la educación media superior y superior, por eso te daba el dato de 90 mil aproximadamente. Se pide seguir trabajando en coordinación en beneficio de los alumnos. Agradecer a todos los padres de familia el apoyo que han estado dando a las escuelas donde están sus hijos e invitarlos, exhortarlos a que sigan con ese trabajo, a que redoblemos esfuerzos. Soy de los que creen en la escuela pública, soy de los que creen que la escuela es el pilar insustituible, como decía Kant, de la sociedad y si nosotros, como lo maneja Severo Iglesias, si el triunvirato no está trabajando adecuadamente, esto no funciona. Te hablo de alumno, padre de familia y maestro. Aquí tenemos que meterle todos, si alguno, una parte de este triunvirato está fallando, hay que meterle el hombro, hay que buscar que vayamos trabajando bien. Invitar a eso, a los padres de familia, que nos sigan apoyando, que sigan apoyando a los maestros de sus hijos, para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.